Servicios Funerales Gloria Guadalupe S.A. Con sucursales en Peronomé, Chitré, Aguadulce y Santiago. Su propietario, Donaldo Flores, al 66719512 los atenderá. Su mano amiga en momentos de pérdida de un ser querido. Servicios Funerales Gloria Guadalupe, 24 horas, con servicio de cremación. Trabajamos con subsidio de la Caja del Seguro Social. Con más de 42 años de experiencia en provincias centrales. Módicos precios, con facilidades de pago y contratos desde 9.99 mensuales. Cubre 6 servicios. Su mano amiga. Servicios Funerales Gloria Guadalupe S.A. Estamos a sus órdenes.